Recibimos a través de una notificación en la página de la superintendencia una información donde en efecto dicen que al departamento del Cesar, a la Secretaría de Salud, se le impone una sanción económica porque según lo que ellos manifiestan en ese pequeño escrito que hay, dice que desde el 2015 hacia acá pues aparentemente se evidenciaron algunas situaciones con ese prestador, Laura Daniela. Nosotros tenemos el derecho que nos da la ley de apelar y tenemos que acogernos a ese derecho, mirar a ver las consideraciones de ellos. Si nosotros tenemos cómo demostrarle a la superintendencia que la gobernación en ese momento, en los años 2015, como dicen ellos, 2016, hizo o no hizo algo, tenemos el derecho de responderle. Ellos tienen todo el derecho en responder, en defenderse porque hay que darle el debido proceso a ellos para que se defiendan.